muy buenas tardes a todos y todas bienvenidos a otra clase más de batuca hoy martes vale a las 5 de la tarde como cada martes el domingo bailamos alguna canción sentados en la silla y hoy pues he querido repetir esa experiencia para ver si os gusta para ver si realmente os engancha o si hay más personas que puedan bailar gracias a hacer este bailecito que hacemos al principio y bueno pues me gustaría seguir pidiéndoos que pusierais abajo en los comentarios qué canciones os gustan más que bailes os gustan más cuáles os cuestan más porque a lo mejor son más rápidos o no os gusta ese tipo de bailes todo lo que se os ocurra me lo comentáis abajo que yo os estaré leyendo de acuerdo así que sin más preámbulos pues vamos a empezar vale hoy como el otro día y ya he dicho vamos a preparar una silla y nos preparamos para bailar en ella vale hasta ahora pues vamos a empezar vamos a bailar un merengue en esta ocasión el otro día era un poquito más básica la canción con unos pasos más sencillitos en esta ocasión pues un poquito más rápidos pero ya veréis que son fáciles igual vale vamos allá Chum, 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 ch ¡Gracias! 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 Oye, quiero que te vuelvan los dos Bailando entre el merengue Este merengue es sagroso Oso, oso, oso ¿Qué hace por no? Oso, oso, oso ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estás listo! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Pues con esta canción, aunque haya sido en una silla Ya casi hemos cogido un poquito de calor Pero bueno, vamos a hacer el calentamiento igualmente Ya sabéis qué calentamiento es, ya lo conocéis Así que vamos directamente a él, ¿vale? Coge aire Suéltalo Estira al lado Yo lamento a quien te estiró ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dame un poco más Estira atrás ¿Todo hay mucho más que a ti? Estira atrás Vamos a hacer el pelo que tengo por vivir Cogeando el aire Y soltándolo Llegas del cielo Mi cubo agua Mira que te muero la suerte Llegas de aquí Llámame a mí Si te empujas Si te empujas Si te empujas ¿Tú llamas? 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 ¿Te venimos a la muerte? Llegas de mis brazos Vérename y desállame De esos rasos Dame tus huesas y lleves pasos Apagadas en el xoctero y negro Apagadas en nuestra tontera De las que se aman Y te quiero más Alguien van a nuestras canas Luchemos juntos Buenas y malas De a generar El vacío de nuestra piel Coge Ahí Yo te mando Busqué tu refugio en mí Estira a la venta ¿Tú llamas? Me estoy lanzando Una! Uno! ock! Trampos de calor, a ver si que si que me encuentre en mi despegue que te fijas tantas lágrimas que te iré yo me detengo aquí segundo a ti y vamos, nadie adelante roque el aire suéltalo eres claro va, va, va va, 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 va va, va, va vamos a hacer y yo siempre te sigo para hacerte va, 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 va va, va va, va va y yo siempre te llevo tenemos nuestros universos hacemos nosotros una buena vez lo que hay de nada busque tu refugio en mi estira y a ti también porque en tu pie y yo vas a rezar un poco más con mucho más de ti yo quiero darte lo que tengo por ti uno, uno, dale dame que yo te mando busca tu refugio en mi ya mírame porque en tu pecho me recataba en mi mano por el tiempo que perdí ahora que aquí te encuentro donde eres de yo y ahora que te cantas tantas lágrimas que te iré y yo te detengo quien se juntó a ti y vamos hacia con el dedo busque tu refugio en mi antes y vamos al dedo izquierdo cambia el dedo yo estoy mucho más de ti yo quiero darte lo que tengo por ti y ya vamos a grabar el calentamiento vamos a por la siguiente muy bien pues después de este calentamiento vamos a bailar un baile que suele gustaros mucho que no es otro que es el de bachata ¿vale? vamos a bailar una canción que seguro que muchos y muchas de vosotras lo conoceréis que se llama Bonito pero a lo mejor os extraña escuchar la voz porque no es la la de la cantante española ¿vale? vamos a escuchar una canción que está transformada a la bachata y por tanto no la canta ella así que vamos por allá el baile es muy sencillito lo vais a pillar conmigo mientras lo hacemos ¿vale? vamos allá paso de bachata básico y ahora lo hacemos en el sitio y vamos a bailar un brazo aquí cuando no lo vemos y ahora vamos hacia adelante y alante de todo subimos la rodilla igual lo hacemos atrás y ahora vamos dos pasos ahora lo vamos a repetir ¿vale? vamos adelante paso básico y atentas y atentos porque vamos a cambiar porque vamos a cambiar este paso por el siguiente arriba nos vamos abrimos nos vamos abrimos vamos abrimos nos vamos les podemos añadir unos brazitos abrimos y vamos y vamos a estar aquí que bonita esta brazita abajo paso básico en el sitio y vamos abrimos abrimos al espirillo el otro paso y repetimos y repetimos que mi cuerpo que para denotar que tu venda conmigo siempre y que nunca ven se departments Paso, pasito Repetimos Y terminamos Muy bien Pues mira, no la vamos a parar Porque esta canción no la sabéis todos y todas Ese es el lucho, no sorpresa Vamos a ir a ese lucho Derecha Derecha Y en la cuarta Miramos Y en la siguiente Cambiamos de pierna Miramos Mirá, de ruso Y es lo único que siento que era ¡Vamos! 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 Y en los días cerrado en el barrio Me distraigo lechendo en un rato Y no puedo, yo prendo la radio y siento ¡Ja, ja, ja! Y las noches estando en mi cuarto Continúo la historia y aguanto No puedo dormir, yo me levanto y siento ¡Ja, ja, ja! El baile del serrucho Mueve y no hace que no mueva mucho ¡Vamos! ¡El baile del serrucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Ja! ¡Por el esta! ¡Vamos! 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 Te estén una rueda con las piernas Oye, quito Entitate ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos allá Y ahora cambiamos a la dirección ¡3! attack y det ... ... ama El baile del cerrucho hace que no me mueva mucho El baile del cerrucho hace que no me mueva mucho El baile del cerrucho hace que no me mueva mucho Atentos y atentos El baile del cerrucho hace que no me mueva mucho El baile del cerrucho hace que no me mueva mucho El baile del cerrucho hace que no me mueva mucho Vamos a descansar un poquito, vamos a relajarnos Y vamos a estirar, que es súper necesario Vamos a mover las muñecas Hacia un lado, hacia el otro Vamos a estirar Cambiamos 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 Respiramos por detrás Cambiamos Estiramos el cuello un poquito ¿Para qué? Venga Vamos a la pasión Vamos a mover los cuello un poquito ¿Ah? Vamos a mover los cuello un poquito Vamos a mover los cuello un poquito hacia un lado y luego hacia otro a ver, a los ojos aparecen si no necesitan, vamos a mirar el cuádriceps y cambiamos vamos a estirarnos arriba estiramos al frente y nos estiramos atrás muy bien ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que bien que lo hayáis pasado fenomenal que para eso sirven estas clases no dejo de decirlo que estar en forma estar alegre estar divirtiéndote haciendo deporte a la vez que te diviertes es lo mejor que puede haber y el baile es muy bueno para eso ¿vale? no os olvidéis de dejarme en los comentarios aquellos bailes que queréis ver de nuevo o el estilo de música que más os guste ¿vale? si tenéis alguna petición alguna canción que queráis que bailemos o algo así también lo podéis decir en los comentarios y si os ha gustado el vídeo darle un like para hacerme saber que os gusta ¿de acuerdo? nos vemos el próximo domingo a las 5 como siempre espero que os haya gustado y que tengáis feliz semana adiós hasta pronto ¡Gracias!